Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. Muy, pero muy buenas tardes y muchísimas gracias por seguirnos un lunes más, ahora que ya antes estaba muy acostumbrado a los martes, un par de años de martes, ahora no, los lunes de 18 a 20 horas, generadores TV y consultorio PYME, esto que fue una idea loca que dijimos con nuestros expertos y dijimos, vamos a hacer un consultorio PYME para que los puntos de dolor de los empresarios lo expresen y tenemos dos números uno por lunes que nos acompaña ahora vamos a entrevistar al primero y el segundo expone sus puntos de dolor para nuestros expertos que lo ayuden, así que la verdad que es un orgullo tener todos los lunes mucho contenido, la columna de herramientas de Snoop Consulting, uno de nuestros auspiciantes, y la palabra auspiciantes me lleva a una gran responsabilidad y agradecimiento porque en este momento, en este contexto país, en este contexto pandemia que estamos viviendo y tener empresas PYME y no tan PYME como Pirelli por ejemplo, que nos acompaña, Big Connected, nuestra internet de respaldo que los vivos salen increíbles porque ellos les dicen respaldo, yo lo uso como internet principal y todos nuestros colaboradores están usando grupos generadores internet por si se les corta, sigue internet porque tiene batería propia, está buenísimo, Vanessa Durán, que de hecho más allá de todo lo que hace con Cosmética es coach también de Sanity Free con el amonio cuaternario para productos de desinfección, no están las placas pero Instituto PYME de Banco Ciudad que nos acompaña y es un honor estar acompañado por semejante institución y te agradezco que el otro día me invitaron a dar una conferencia para empresarios PYME también, así que la verdad, orgullosísimo como dije Snoop, que ya les dije la columna que vamos a tener de transformación digital, que la tenemos todos los lunes pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando todo el mes y todos los contenidos que generamos, ya sean Linkedin Live, lo de Instagram la verdad está buenísimo, si quieren pasar la plaquita de nuestro canal de Spotify Ideas Generadoras así que espero que nos sigan, es el podcast o sea, ponennos mi nombre y apellido Juan Sosa Fernández, someten Ideas Generadoras y ahí van a tener contenidos de management para disfrutar y bueno si vamos a la placa de número uno, así presentamos a nuestro invitado, hasta nuestro primer invitado del programa De la mano de los mejores experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país Ariel Champañer CEO del grupo RIMAX Premium ¿Cómo te va Ariel? Muy pero muy buenas tardes ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes encantado No, por favor y bueno, muchísimas gracias por donar parte de tu tarde sé que uno va terminando el día y siempre tiene cosas que hacer pero que nos ayudes un poco a sacar la telaraña cerebral que uno siempre tiene y vamos a escuchar cosas nuevas y la verdad que para mí soy el espectador de lujo me dice, ché, pero ¿cómo les preguntan? no, pues yo soy un privilegiado de tener a ustedes los número uno que nos van dando herramientas herramientas y es increíble como como cuentan pues ya después de tres años de esto más lo que hacemos con lo de LinkedIn en vivo que te conté claro, ustedes cuentan naturalmente sus experiencias pero no sé la cantidad de tips que vas dando herramientas porque mientras vos vas contando no, aparte hice así hice tal cosa y generamos lo otro y comunicamos de tal forma y no, y la verdad que claro, cuando vos lo decís natural y va todo todos los número uno que nos acompañan lo dicen natural a mí me encanta porque es un libro vas aprendiendo de todos aprendo de todos ustedes así que gracias nuevamente vos comenzaste la carrera del mundo inmobiliario el 4 de abril del 2001 tengo entendido o sea en un año en un año pero es correcta claro, bueno o la pasaste vos a producción pero yo leo mucho de lo que he discutido no, no, no creo que no ah, bueno entonces mejor mejor todavía buena la producción con Ticho de Estefano a quien saludo bien y a toda la gente de operación pero bueno lindo año para empezar ¿no? 2001 pero en Estados Unidos fue, no fue acá ah, claro, claro ah, sí perfecto era en la ciudad de Miami, Florida de verdad exactamente ahí arrancaste bueno y cómo y qué es RIMAX Premium porque todos conocemos la verdad que preguntarte qué es RIMAX yo creo que todos lo conocemos lo que es RIMAX pero qué es RIMAX Premium porque lo fundaste eso sí en 2006 sí, correcto a ver cada RIMAX tiene su nombre Premium es nuestro grupo que abarca hoy a cuatro cuatro oficinas de la marca y un grupo de más de casi doscientos doscientos treinta agentes inmobiliarios son son parte de digo nuestro porque digamos yo por ahí soy el el fundador el CEO de la empresa pero hay un montón de gente que trabaja a la par ¿no? claro, claro, claro desde otros brokers bueno el staff todos 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 los que hacen que que RIMAX Premium siga creciendo todo el tiempo todos los días sí antes de 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 preguntarte un poco de historia te voy a te voy a llevar algo que no no es tan histórico sino más reciente y yo soy muy malo tengo una memoria horrible pero no sé si leí de vos o de algún colega tuyo un posteo cuando salía esa ley que querían ponerle una o quitarle la posibilidad a los agentes inmobiliarios por ejemplo que puedan trabajar libremente el año pasado fue el año pasado por eso me acuerdo que fue hace muy poco y lo leí uno de los posteos de LinkedIn porque yo seguro te sigo vos pero no sé si eras vos o alguien que había posteado algo y la verdad que con la coherencia que si lo escribiste vos estaba buenísimo que de hecho hasta opiné me quedé sorprendido porque digo en lugar de en medio de una pandemia y ya como te lo dije fuera del aire esto no es un tema político pero a veces las decisiones políticas afectan al empleo que es lo que a mí me preocupa afecta a una pima a un emprendedor a la generación genuina de empleo porque vos tenés y corregime pero es una especie de franquiciado o es un franquiciado el agente inmobiliario y hace su trabajo tiene una franquicia RIMAX y el tipo está haciendo su trabajo como corresponde no es que Juan en realidad el agente no es franquiciado pero pero obviamente que tiene un contrato de trabajo con la empresa claro a ver ese igual fue un tema un tema político barra competencia lo que buscan los colegios es eliminar la competencia porque en realidad nosotros operamos como la mayoría las inmobiliarias hoy de hecho las inmobiliarias grandes están dejando de tener empleados para pasar nuestro modelo que era obvio que iba a terminar pasando tarde o temprano primero se resisten y después es como que o sea coplan o mueren yo digo claro y bueno nada es lo que está pasando hoy y hace rato ya que muchas inmobiliarias medianas grandes que usan esta forma de trabajar bueno ahí contanos cómo es el modelo RIMAX y cómo son estos 230 ahí sí tenemos que entender no la marca que ya la conocemos pero digo cómo es el modelo de trabajo porque ahí sí a mí me había preocupado porque si empiezan a buscar esto que los martilleros que esto que les escriban no pasa nada no es que no pasa nada terminan en la justicia y se delime dentro de un montón de años mucha gente la verdad que a veces cuando uno está al otro lado te da bronca la mentalidad de la gente que había gente que digamos gente del sector inmobiliario que se ponía contenta pensando que RIMAX iba a desaparecer y yo creo que RIMAX y a ver es importante esto para mí yo no estoy en este lugar en este programa para vender la marca porque la marca la conoce todo el mundo no tengo nada no tengo nada para vender pero la realidad es que RIMAX le hizo muy bien al mercado inmobiliario de hecho cambió el mercado inmobiliario de la Argentina fue totalmente disruptivo y si no en el RIMAX seguramente iba a ser otro pero el mercado no podía seguir como estaba yo lo llamo con los dinosaurios que nada que achicaban el mercado constantemente que no promovían nada nuevo siempre era la queja siempre era el guardarme la mercadería para venderla solo siempre era el trabajar sin papeles no y la mala praxis la mala praxis yo antes de tener afortunadamente tengo mi casa propia digamos pero antes cuando alquilaba y estaba soltero o cuando estuve de novio alquilé que se yo era las veces que he caído en chantas y en chantas de inmobiliaria pequeñita viste ah no la inmobiliaria de Belgrano vos la ves sobre una calle yo la cargo nadie dice esa carga nadie y bueno a ver nuestro modelo se basa en tener agentes inmobiliarios donde nosotros le damos todas las herramientas para desarrollar la tarea siempre bajo la responsabilidad de un corredor inmobiliario que en el caso de mi empresa soy yo personalmente con mi matrícula y después toda una estructura de trabajo desde abogados de diferente tipo de asistentes in house o sea yo tengo en las oficinas tengo un abogado adentro de la empresa para dar servicio y con mucha con mucha capacitación con mucha responsabilidad y la realidad es que principalmente tratando bien a la gente haciendo que la gente gane muy buen dinero y por otro lado haciéndolos sentir importantes y bueno eso hace que la gente se quede a través de los años yo tengo gente desde mis comienzos imaginate gente que hace más de 15 años que está conmigo y quiero que se quede en toda la vida porque no hay nada mejor para mí que trabajar con gente que ya conozco que ya confía y creo que mi responsabilidad como empresario no pasa por cuánto dinero gano yo hoy sino por generar que un montón de gente pueda cambiar su vida económica pueda crecer profesionalmente no solamente económicamente y generar un buen clima de trabajo todo eso si yo brindo un buen servicio va a ser que me empiece inexorablemente no pare de crecer y obviamente de la mano no está mal que vos ganes que te vayas re bien también lo último es un tema más que está dentro de la consecuencia de todo el buen trabajo la consecuencia de que priorizan el ingreso económico primero está la plata y después está todo lo demás entonces si yo priorizo la plata seguramente no voy a tomar las mejores decisiones y lo humano no va a ser lo más importante y para mí realmente lo más importante es la gente con la que yo trabajo y el grupo humano eso es irreemplazable de hecho a través de los años tuve que tomar decisiones de desvincular agentes inmobiliarios que tenían por ahí muy buena producción muy buena o excelente producción a nivel económico pero no eran compatibles con el grupo porque nada porque los valores del grupo como compartíamos los valores cuando vos no compartís los valores con ellos no podés trabajar en equipo y al no compartir los valores los vinculamos porque priorizamos el grupo y no lo individual ¿sabes que me tocó tener así un mano a mano en LinkedIn en vivo con el fundador de Al Mundo y una de las cosas que estábamos charlando a la vez fue una charla divina que como te digo aprendí un montón y está buenísimo esas historias que vos decís Al Mundo también una empresa interesantísima y justo la había vendido había vendido y ya se había retirado como deseo hacía cuatro días cuando tuve entonces todo el proceso desde que arrancó en Asatech pasó por después la vendieron después arrancaron Al Mundo con sus socios todo pasado todo el crecimiento todo el desarrollo todo lo que fue al mundo lo que es al mundo y bueno y la habían vendido pues esto fue el año pasado y una de las cosas que te arrepentís de algo dejaste y me dice solo no arrepentirme pero hay algo que me di cuenta y aprendí muchísimo y que no volvería a hacer nunca es contratar gente por currículum y no por valores y obviamente es muy difícil entender los valores de una persona cuando recién la conocés pero siempre tenés indicios y sobre todo cuando tenés mucha experiencia de haber pasado con tanta gente y es re lindo me hiciste acordar a eso porque una vez por mes sale este ejemplo porque lo reitero muchísimo porque me quedó algo es algo muy interesante yo te digo si yo me pongo a pensar en gran parte del staff que hoy trabaja conmigo no sé si tenían el mejor currículum pero yo a esas personas no las cambio por nadie claro porque son gente idónea gente que cumple gente que tiene la camiseta recontrapuesta y buenas personas entonces claramente para mí va por ahí coincido con ese pensamiento para mí vale mucho más una persona con la cual comparto valor porque después lo otro se puede aprender y se puede mejorar y se puede corregir los valores no los podés mejorar corregir o aprender los valores o los tenés o no los tenés exactamente bueno ahí coincidimos y bueno te digo que son lindas lindas frases que dio para mirá lo hablé el año pasado me acuerdo y sigue vigente y aparece todos los meses el ejemplo está muy bueno y contame cómo bueno tenés una red interesantísima que me imagino que la transformación digital no fue algo que vino con la pandemia o sea vos desde el liderazgo al tener tantos agentes digamos antes de la pandemia ya tenías una conexión me imagino de red o sea estabas más acostumbrado a manejarte nosotros somos líderes tecnológicos claro toda la tecnología viene de la mano hace un montón de años quizás no solíamos hacer reuniones por Zoom por ejemplo todo esto nació nació pos pandemia pero todo lo que tiene que ver por ejemplo con la exposición de la propiedad a nivel digital lo venimos haciendo hace un montón de años que hoy por ahí es algo súper no digo ya nuevo pero como que hoy todos tratan de hacer eso nosotros hace un montón de años que estamos trabajando eso pero y te iba a preguntar esto que que cambió con la pandemia o sea que bueno las reuniones por Zoom que me acabas de decir y que otras cosas han cambiado y que vos notas que que tu liderazgo a control remoto ahora porque mucha gente hace home office y todo esto esto es más complicado y más complejo para vivirlo y sobre todo cuando el físico es muy importante sobre todo yo vendo servicios puedo presentar de acá a México un proyecto lo que fuere y está todo bien ahora mostrar una propiedad interactuar con la gente conocerse una sonrisa a la cara es re difícil con un modelo home office o sea se puede hacer pero ese modelo no va ni menos en Argentina estamos 10 años siempre atrasados del mundo a nivel inmobiliario no eso claramente el Zoom o el método que quieras no importa lo que tiene que ver con una telellamada de ninguna manera va a reemplazar las reuniones presenciales para algunas cosas nos sirven por ejemplo te voy a dar un ejemplo nosotros esto nació con la pandemia cada 15 días nos juntamos una hora y media todas las mañanas perdón una mañana cada 15 días no todas las mañanas y hacemos un trabajo que se llama central de tasaciones donde los agentes que tienen dudas sobre un inmueble que estamos por tomar sobre el valor los llevan a ese evento y es un evento que por ahí en días de mucha demanda por ahí se unen 120 130 agentes inmobiliarios este evento si yo lo tendría que hacer presencial primero vendría mucho menos gente después tendría un costo económico enorme y el tiempo a invertir sería muchísimo mayor entonces eso es espectacular espectacular ahora por ejemplo nosotros hacemos reuniones mensuales y la verdad que no es lo mismo hacerla por Zoom que presencial es otra cosa darle un diploma a alguien felicitándolo por el mes que hizo haciéndolo por Zoom es bastante frío por más que uno siente darle calidez entonces digo hay cosas que nosotros sabemos que el Zoom no las va a reemplazar inclusive el trabajo desde la oficina es irreemplazable puedes reemplazarlo un día dos días pero a la larga la gente necesita estar con gente no con computadoras sí es increíble y sobre todo hay un montón de profesiones en este caso como la tuya que se ven afectadas directamente pero como ya venían liderando esto nosotros hemos vendido propiedades sin que el comprador la visite o sea la vi por por un video que la compró pero no es lo más normal no creo que el mundo vaya hacia eso no sobre todo en lo tuyo ahí puede ser que hay oportunidades yo Juan si yo quiero saber qué va a pasar en Argentina dentro de cinco años me pongo a ver qué está pasando hoy en Estados Unidos y en Estados Unidos las casas no se están vendiendo así entonces claramente no es algo que vaya a pasar en Argentina en un corto plazo claro los modelos 360 y todo sirve para la primer el primer paneo digamos para tomar una de decir ay quiero ver esta casa así o así pero después el presencial manda exactamente sirve para segmentar bien qué querés ver pero no más que eso no va a reemplazar como te digo la visita porque hay cosas que no las vas a ver la sensación que vos tenés cuando entras a un inmueble no la reemplazás por un video porque por ahí el video es espectacular y por ahí cuando llego y ese ambiente que me parecía tan grande no era tan grande o la sensación viste que a veces te pasa que llegás a un lugar y no tenés un buen feeling bueno es imposible de reemplazar por la tecnología no obvio cuando cuando capacitan a la a todos los que tengan una tarea comercial en Remax Premium en los agentes o sea cuando ustedes capacitan las técnicas de Neuromarketing Neurogénero Neuroventas son entrenadas o les dan algún tipo de otro tipo de procesos de entrenamiento yo había leído en su momento que por ejemplo cuando hablan del mercado inmobiliario primero hacen un sondeo de cómo está conformada la familia que va a vivir en esa casa y entonces si la mujer tiene hijos y le encanta cocinar y el hombre por decir algo por eso es Neurogénero y el hombre le encanta la parrilla cuando hablas con la mujer mire entras por la cocina la cocina es así tenés todas estas puertas porque vos que tenés chicos muy pequeños entonces está bueno porque los podés tener controlados y están al lado tuyo mientras pueden cocinar y si hablas con el hombre mirá arrancando por la piscina y llevándolo al quincho pileta porque si es lo que le gusta a cada uno pero están entrenados como proceso comercial el proceso de venta están entrenados para indagar profesionalmente primero o es más visceral o cada uno vende como sabe y como le sale no quizás no están tan entrenados a ese punto pero están tan entrenados se ven en las capacitaciones que hacemos pero lo principal para mí te lo resumo para que se entienda nosotros siempre le decimos a la gente que trabaja con nosotros que lo principal es saber cuál es el propósito del cliente y trabajar por ese propósito entonces en el propósito entra esto y a mí me encantaría mudarme porque mi sueño es tener una parrilla en mi departamento por decir o mi sueño es no sé que el edificio tenga una piscina para poder ir con mis hijos bueno esa es parte del propósito o me encantaría tener una vista abierta al río entonces lo que sí trabajamos fuertemente es el propósito de hecho cuando uno va a tomar un inmueble a la venta cuando hace una tasación o una análisis compartido al mercado el propósito es fundamental porque no es lo mismo hacerle una tasación a una persona que necesita vender mañana que está recontrapurada que una persona que tiene otros tiempos esto no significa que el que tiene otros tiempos le vas a sobrevaluar la propiedad no al contrario pero al que está apurado y no le podés quizás poner un valor de mercado tenés que ir un poquito más abajo entonces el propósito es fundamental es fundamental en todo en todo y los agentes inmobiliarios nosotros trabajamos el propósito personal de cada uno de ellos todos los años para que tengan su motivación su zanahoria por la cual luchar todos los días claro buenísimo tenemos misión visión y valores digamos si obvio y sobre todo trabajar con empresas que trabajamos con propósitos fundamentales es la continuación de toda la vida de la misión visión y valores y tener propósitos hay un libro muy conocido es como uno de mis libros de cabecera que es encuentra tu porqué y bueno justamente habla de esto del propósito exactamente así que bueno es más creo que en Spotify en Ideas Generadoras hay un podcast que grabé de justamente empresas con propósito para que las pymes que no tengan propósito y que como como por lo menos indagar son podcasts cortos de 15 minutos como para tener un camino una noción de lo que es y es que una empresa que no tiene un propósito es como una persona que va por la vida sin sentido y como manejar ese propósito con la gente los colaboradores y también como lanzarlo hacia afuera como para que el potencial cliente también interprete ese propósito y comparta para hacer toda una misma línea pero ahora el mercado inmobiliario es una gran oportunidad con eso porque lamentablemente es una industria que históricamente tuvo cero servicio y nosotros justamente lo que intentamos hacer desde nuestros comienzos y por eso que también ganamos tan rápidamente la cuota de mercado que nosotros tenemos hoy tiene que ver con que el servicio es lo más importante de todo después nos podemos equivocar porque no somos perfectos ni mucho menos pero el servicio para nosotros es fundamental es fundamental que la persona sienta ese valor agregado ahí me gustó esta frase para ir al corte así que vamos con el servicio es fundamental es parte del todo así que vámonos a la tanda y volvemos rápidos y seguimos con esta hermosa entrevista con Ariel vamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información es el momento de meterme en el mundo de los juegos de mesa y voy derechito a rival games ¿quién no jugó alguna vez algún juego de rival es más creo extrañarás esos momentos de asado de picadas con amigos familias donde siempre siempre estaba presente un juego de mesa bueno ahora lo podés jugar de manera online ¿por qué? porque el rival se dice pará te dice si no podés juntarte entre amigos bueno yo voy a permitir que vos puedas jugar con tus amigos a la distancia ¿por qué? porque acaban de subir el bliff el famoso el típico el histórico bliff donde vas a poder jugar con amigos y familias desde tu casa si vas a poder demostrar si sos un gran conocedor de los significados de las palabras o un gran metiroso no necesitas registrarte no necesitas suscripción te metes en arroba rivaljuegos y vas a tener más detalles para jugar acordate que tienen que ser un mínimo de tres así que a la distancia con tus amigos o tu familia vas a poder jugar a los juegos de mesa de rival y en este caso al bliff omintdigital omintdigital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar rnmp 1336 El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba ecomedios 1220 Ahí volvemos Ahí volvemos Y volvemos con Ariel realmente hablando fuera del aire de lo que nos gusta de lo que leemos de la máquina de ser cliente de esas charlas que hemos dado más de una vez y que los he invitado que participen muchas veces pero seguía con el tema de neuromarketing neuroventa es neurogénero y es lindo y él me contaba que lee muchísimo y que bueno que lo tiene lo tiene claro así que es lindo cuando la persona está enfocada más allá en los valores todo también el tema comercial porque podés compartir o no esta frase pero me gusta decir el dinero genuino en nuestras organizaciones sobre todo hablando de la PyME ingresa a través de las ventas porque obviamente podemos hipotecar lo que sea podemos pedir crédito pero el crédito es pedir plata y pagar intereses o sea no estamos endeudando podemos hipotecar vender o sea vender activos perdemos activos ahora si no vendemos no va a haber ni logística ni compra ni distribución entonces me gusta el tema comercial y me enfoco siempre en que veamos seamos expertos en negocio porque no nos olvidemos de la venta porque si no vendemos está complicado tal vez la compartís o no pero una vez me discutieron me la discutieron entonces yo obviamente comparto respeto ese no comparto pero la venta creo que es muy importante es muy importante el tema fundamental como recién estábamos hablando fuera del aire de la materia prima justamente que es para el embudo de ventas que son los contactos los leads los prospectos o sea como manejan el marketing digital ustedes o sea que utilizan de herramientas de marketing digital o marketing en el mundo real para lo manejan internamente lo tercerizan automatizas nuestra propia intranet claro que maneja todo lo que tiene que ver con base de datos y después se enseñan diferentes no sé si llamarlo técnicas porque porque son cosas humanas ¿no? o sea desde esto de genuinamente no sé por lo menos tomate dos, tres, café con personas de tu base de datos todas las semanas que eso después va a devenir en negocios pero entrando desde lo humano ¿no? claro pero esto esto es lo que nosotros hacemos tiene que ver con hacer la mayor cantidad de cara a cara posible porque el negocio está ahí es donde estar presente en la vida de las personas y y que las personas nos refíen nuestro negocio te voy a decir el gran secreto de Remax Premium y cómo nos transformamos en tan pocos años en los número uno del sector inmobiliario tiene que ver con los referral con los referidos claro nosotros hoy el 70-80% de los negocios que hacemos son de clientes repetidos wow hoy yo tengo en mi empresa un equipo de ventas de casi 230 personas el 90% de la gente que trabaja conmigo vino recomendada por otro por alguien que ya estaba en la empresa ok es el gran secreto que nosotros tenemos sí podría ser cualquiera claro claro sí pero bueno hay que ser hay que ser es el secreto más fácil de copiar claro y el más difícil de realizar claro porque vos tenés la base de datos que ustedes cuando ingresa un nuevo de estos 230 cuando ingresa una nueva persona a trabajar con ustedes un colaborador nuevo para ser agente Remax ustedes le asignan datos zonas ¿cómo es el...? son libres no no hay zona todos son libres y le asignan datos la gente está contenta y cuando la gente está contenta te trae más gente cuando la gente se siente querida cuando la gente se siente apoyada cuando la gente ve que está rodeada de buenas personas quiere traer a sus seres queridos a la gente que uno conoce para que la empresa siga creciendo y para que esto lo viva otro entonces automáticamente se nos da de que casi la mayoría de las personas que ingresan vienen recomendadas por alguien o es gente que nos viene a buscar directamente que ya sabe de nosotros tengo una casa en Lomas de Zamora para que vendas Remax el CEO de Remax me tiene que ayudar a que se venda la casa de Lomas de Zamora de mi suegro mi suegro vive en España y tiene la casa ahí que tiene que vender que grande vamos todavía yo sabía sabes que eso que tiene de pertenencia porque cuando vos me decís son libres pero tienen una capacitación interesante porque yo veo que por ejemplo soy muy activo como te dije en Linkedin entonces yo soy muy activo pero también veo que hay técnicas de abordaje de buenas prácticas de abordaje en social selling como me gusta hablar a mí son las buenas prácticas de abordaje a través de redes sociales y veo como diferentes agentes de Remax se presentan a veces para mi gusto demasiado rápido pero digo pero digo pero es casi individual de cada uno no es que por ejemplo estamos enseñando metete en Linkedin y no eso es individual de cada uno a ver nosotros enseñamos un montón de cosas en las capacitaciones un montón pero después cada uno aborda de acuerdo al estilo con el que se siente más cómodo y más identificado vos tenés que decidir dos o tres caminos como mucho entonces vas a decir bueno ok a mí me gusta abordar gente no sé tomándome diez cafés por semana y hay gente que puede decir no yo puedo hacer 50 llamadas y otro que va a decir no sé yo solamente trabajo con mi base de datos y otro que va a decir yo camino a la calle lo que se llama farming cada uno de acuerdo al estilo no tenemos un solo estilo y hay mucha libertad de trabajo en ese sentido pero sí se hace mucho hincapié en lo relacional para nosotros el negocio el negocio pasa por ahí por eso es que también mira me pasó algo muy loco me llama hace diez días me llama una persona obviamente no te voy a decir el nombre pero una persona muy conocida digamos del ambiente periodístico que quería que le vendamos la casa entonces fui todo bien yo generalmente no soy el que voy pero dado el personaje fui y me dice bueno ok pero te la vamos a dar en no exclusiva no exclusiva significa que te la dan a tres inmobiliarias más ¿qué hace una inmobiliaria normalmente? lo toma igual bueno nosotros no trabajamos así le dije me encanta y estamos hablando de una propiedad de mucho valor no lo tomé entonces esto también es empoderarse como empresario y dar el ejemplo nosotros trabajamos solamente en exclusividad ¿pero por qué? porque nosotros si vos me das la casa de tu suegro yo me voy a comprometer para vender esa casa si yo la tengo no exclusiva no tengo compromiso y como vos tampoco te comprometiste conmigo claro entonces esto lo digo porque por ahí hay mucha gente escuchando que está por vender su casa yo te digo no importa si se la dan a RIMAX o si se la dan a otra empresa no importa ¿qué fue lo que le dije a esta persona? digo no me la querés dar no me la deja todo bien pero dásela a uno solo en exclusiva porque también vos vas a tener a quien exigirle después si las cosas no salen como pensás si no hay resultado ¿tiene tiempos tiempos determinados? sí y inversión publicitaria a ver tomar una propiedad no es ponerla en un buscador inmobiliar hay que invertir un montón de dinero hay que invertir tiempo la gente cree que es fácil y no es fácil y siempre ven lo que uno gana pero no ven lo que uno no gana porque hay un montón de propiedades que no se terminan vendiendo un montón y en las cuales se invirtió un montón de tiempo y dinero lo que pasa es que siempre se ve el goleador pero no se ve la defensa que se mató para que el goleador se lleve todos los trofeos te quiero preguntar cómo interactúan ustedes o cómo trabajan con los diferentes marketplaces o sea vos decís mercado libre porque muchas veces la gente busca más allá que está Zona Prop todos los que son inmobiliarios exclusivamente pero muchas veces cuando querés algo hasta para alquilar una oficina para lo que sea yo personalmente agarro mercado libre y digo para tener referencia con 25 buscadores claro viste oficina en Pilar por ejemplo por decirte algo todas nuestras propiedades están por ejemplo en mercado libre todas ah buenísimo claro porque no trabajar hoy por hoy con o sea enfocarse solo en el buscador inmobiliario a veces no necesitas tener más capilaridad más herramientas para generar más view hoy hay ciertas propiedades que las publicamos en Instagram pagando publicidad y por ahí tienen más rendimiento a hacer eso que publicarla en Zona Prop que es el portal inmobiliario más grande del país y las y las y las casas que el agente inmobiliario venden ¿está en la base de RIMAX o cada agente tiene que conseguir las casas para vender? nosotros tenemos una base de datos propia donde cada agente maneja una propiedad o sea su cartera y cualquier otro agente que tiene un posible comprador se comparte la operación sea un agente RIMAX o sea un inmobiliario de afuera no importa otra otra gran diferencia que nosotros produjimos en el mercado inmobiliario cuando yo llegué a la Argentina en el 2006 era muy loco las inmobiliarias hoy sigue pasando pero mucho menos vos llamabas porque tenías un por ejemplo vos ponías tu casa a la venta con una inmobiliaria y yo soy Ariel Champagnes de RIMAX y llamaba a esa inmobiliaria porque tenía un comprador que la quería digitar y te decían no no comparto una locura tabernico pero por qué qué pasa ponen sus intereses por encima de los del cliente no les interesa el cliente lo que están buscando es cuánta plata se van a ganar ellos y no importa qué precio bueno eso fue cambiando hoy ya es no es tan normal que un inmobiliario te conteste eso fue otra de las cosas que nosotros cambiamos en el mercado inmobiliario veo si no hacer solo el cartel no pongo el cartel y veo y el que pasa por la puerta no 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 pero bueno todas esas cosas llevan tiempo y por eso tengo que para mí digamos RIMAX mejoró muchísimo 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 el mercado inmobiliario y el desafío es seguir estando a la altura porque el mercado está mejorando no es el mercado inmobiliario hoy que hace 10 años esto es digamos nivelar para arriba por decirlo de una forma no y Argentina te va golpeando también todo el tiempo entonces o te haces más fuerte o te destruye o sea la realidad y no voy a hablar de política pero la realidad que si yo miro los últimos 10 años para lo que es el mercado inmobiliario sacando un año y medio ponerle más o menos de Macri fue todo un desastre porque tuvimos ¿cuántas veces CEPO? sí, sí, sí sí, el dólar ¿cómo se vale el diablo? cada devaluación es malísima para el mercado inmobiliario ¿cuántas devaluaciones tuvimos del 2010? si es en adelante sí, sí, sí es malísima para el sector inmobiliario entonces no hay ningún tipo de incentivación para el sector cero aún así seguimos creciendo y crecimos con todos los gobiernos nosotros por eso digo que no me interesa quien esté gobernando porque yo tengo que hacer la mía claro, no nosotros vamos a seguir trabajando no, pero aparte el gobierno nunca te va a ayudar en general los gobiernos no te ayudan al contrario el empresario en Argentina el gobierno hace todo lo posible para complicar la vida todos los gobiernos entonces digo te asfixian con impuestos bueno, ya sabemos todo lo que hay entonces digo por eso es que yo me da mucha bronca cuando veo que alguien sale a llorar a los medios de la ley del gobierno no valete solo eso es el emprendedor sí, sí, yo digo manejemos las variables controlables y todas las demás las incontrolables o andate del país o no llore más y trabaja porque no queda otra ¿por qué me voy a poner a pensar una variable que no puedo controlar? si no la puedo controlar claro hoy tenía una charla con estamos en este mismo programa estamos por abrir una sección de pymes internacional entonces vamos a tener cada semana un invitado de Paraguay de Chile de México de Latinoamérica que nos van diciendo cinco minutos para hablar de cómo están las pymes en esos mercados y uno de Chile me decía no, ahora con el tema de la constitución y la izquierda está haciendo esto digo, concéntrate en lo que podés manejar vos sos pymes capacitas vendés servicios a compañías sos consultor ¿qué te vas a poner loco con lo que está haciendo el gobierno izquierda, derecha del centro de adentro para qué te vas a poner loco si son todos los que no podés manejar en ese tipo de países en general por lo menos en el corto plazo no afecta la verdad que está tan consolidado esos países yo te digo porque me ha tocado viajar por Latinoamérica a diferentes regiones a dar conferencias a través de RIMAX y bueno vos vas a otros países y la verdad que hay una calidad que no se puede o sea cuando vos ves a Argentina te das cuenta que estamos tan lejos lamentablemente tan lejos pero bueno también por otro lado el que emprende en Argentina y le va a venir a Argentina a cualquier lugar del mundo al que vaya le va a ir súper eso es lo que no sea Estados Unidos o sea la realidad es que acá vos no podés proyectar más de no sé 12 18 meses ¿qué puedo proyectar de acá 3 años? por ahí el dólar en 3 años vale 3.000 pesos no sé sí es una locura acá es todo todo extraño y también te da una gimnasia interesante como para ir para adelante para ir terminando yo por el tiempo es tirano y se nos vuela te dije unos 20 20 y pico minutos llevamos casi 40 y pico minutos de entrevista y te agradezco que nos hayas dado tanto tiempo está buenísima la charla el tema de los proyectos inmobiliarios si tengo una propiedad la compro la vendo la tomo en parte de pago pero cuando hay proyectos inmobiliarios que son a largo plazo ustedes trabajan también con ese tipo de desarrolladores proyectos y cuando hay devaluaciones cuando hay problemas con viste que decís bueno empezó un proyecto que la cuota valía tanto pero bueno se fue el dólar al diablo los materiales no sé qué la construcción las paritarias y afecta porque en realidad vos le vendiste a una persona pero el proyecto lo está desarrollando otro o sea ¿cómo es ese triángulo que vos estás en el medio? o sea vos o cualquier agente de RIMAX nosotros no desarrollamos son solamente comercializadores RIMAX claro desarrolla emprendimientos con lo cual hay todo un disclosure digamos donde el que compra sabe como de entrada como son las cosas a ver hay una realidad el que compra en Argentina un emprendimiento en general en la mayoría de los casos las cuotas son en pesos con lo cual si hay una devaluación hasta se beneficia si tiene dólares ahorrados porque la cuota en dólares pasa a ser mucho más económica de hecho es lo que vino pasando diría que los últimos 24 meses todos los que tenían dólares ahorrados y los volcaron a comprar emprendimientos compraron muchísimo más barato del valor inicial lo cual se beneficiaron y después está el que el que pagan una cuota fija en dólares que en general esa gente gana en dólares o tiene los dólares asegurados nadie que gana en pesos hoy en Argentina va nadie no puedo hablar por todo pero no es tan normal que una persona que gana en pesos se endeuda en dólares es un kamikaze entonces por lo general y nosotros la verdad que antes de tomar un emprendimiento estudiamos bien quién es el desarrollador no comercializamos cualquier emprendimiento para ganar una comisión inmobiliaria y si el tipo es un chanta después quedas totalmente pegado por más que vos no desarrolles no tiene sentido claro por eso estás en el medio yo sé que ustedes no desarrollan pero bueno estás en el medio de algo que termina siendo engorroso como la gente que saca los créditos y que después las cuotas se les valía o bueno que pierda la propiedad ahí trato de ser lo más breve posible porque entiendo que no tenemos tiempo pero ahí hay una discusión ilógica porque se armó todo un lío que pretendían que el gobierno subvencione a los que habían sacado créditos UVA y la verdad hermano es que existe un negocio sacando un crédito UVA un negocio porque tu propiedad vale mucho más de lo que valía en ese momento y pudiste ir pagando cuotas y de última no podés pagar la cuota vendelo vendelo qué querés que te diga pero por qué nosotros vamos a subvencionar la casa de otro no tiene sentido no, no, está bien bueno mi hermana compró su propiedad donde ella vive con un crédito UVA y conozco un montón de gente que sacó y la verdad en todos los casos un negocio excelente en Argentina cualquier deuda que vos tomes en pesos a la larga ganás a la larga terminás ganando sí a la larga terminás ganando se les dispara la cuota entonces el que no puede pagar lo puede vender tranquilamente y esa propiedad vale mucho más de lo que el crédito de saco obviamente si vos no me dicen pesos sí, obviamente pero la realidad es que somos un país que no tiene moneda no existe la moneda en Argentina entonces por eso que todo el mundo sale corriendo a buscar dólares todo el tiempo exactamente no ahorran pesos nadie es así lamentablemente es así y bueno te pido para para cerrar una reflexión no sé si tenés una frase algo que tengas nada de decir que te salga un mensaje para el empresario para el pyme el emprendedor el que está en este momento que no la está pasando del todo bien o el que duda si emprender o no emprender o que está con un poco de indecisión algo que una pequeña reflexión como para darle una bocanada de aire fresco como me gusta decir yo creo que estamos en un momento muy difícil a nivel global por todo lo que está pasando pero creo que una vez que se empieza a ir toda esta pandemia creo que se vienen años a nivel mundial lo digo de una economía muy demandada creo que se vienen buenos momentos a nivel económico a nivel mundial hay que aprovecharlo creo que nunca es tarde para emprender y a todos los que están analizando si emprender o no creo que hay que animarse creo que hay que animarse hay que tener un propósito muy fuerte pero no hay peor que quedarte con la duda creo ¿no? entonces digo con un buen proyecto con buenas personas y con ganas y con muchas ganas de trabajar principalmente porque cualquier emprendimiento requiere especialmente los primeros años muchísimo trabajo muchísimo trabajo creo que Argentina es un país maravilloso para emprender y bueno es elegir la industria correcta y los momentos correctos no existen si estás buscando el momento correcto para emprender no emprendas nunca va a ser así que es cuestión de decidirse pero y aprender también de la experiencia creo que no hay mejor que aprender de los errores que uno comete yo aprendí un montón de todos los errores que cometí en la vida y lo importante y esto te dejo mi frase de cabecera para cerrar sos un tonto cuando te equivocás dos veces es lo mismo sos muy inteligente cuando te equivocás porque el equivocarte hace que tengas más experiencia básicamente entonces hay que saber convivir con eso buenísimo y te agradezco que nos regales la frase también así que bueno Ariel me encantó la charla después ya creo Martín Tincho ya nos conectó los whatsapp así que buenísimo después te mando ejemplo y seguimos en contacto y te agradezco muchísimo pero muchísimo todo lo que nos diste bueno les mando un abrazo a todos muchísimas gracias Ariel Chapañer CEO del grupo RIMAX Premium estuvo con nosotros en Generadores TV la verdad un lujo que nos dimos bueno te pido la placa para presentar a nuestro siguiente invitado por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos Mario Becerra gerente de proyectos de Snoop Consulting ¿qué tal Mario? muy pero muy buenas tardes ¿qué tal Juan? ¿cómo estás? después de dos semanitas que que charlamos ¿no? con ese feriado largo en el medio que feriado ¿eh? nos mató pero para no atosigar a la gente y decir sobre todo vos que te mereces también el feriado todos lo necesitan digo hacerte participar ahí un feriado era era malo pero me encantó el tema de hoy el IRP o el CRM ¿cómo elegir un IRP o CRM y no morir en el intento? ayudanos por favor exactamente porque la verdad que a lo largo de tantos años es la herramienta creo que más estresa una pyme cuando tiene que o que cambiar o que elegir algo o porque ya lo que tiene le quedó chico muchas veces pasan de un desarrollo a medida porque te vas a reír pero te dice che la persona que lo hizo se jubiló ¿viste? porque ya estamos grandes todos y nos vamos jubilando los de sistema ¿viste? cuando yo empecé allá en el 90 ¿viste? no había mucha gente de 60 años trabajando en sistema bueno ahora ya están y llegamos a empezar a jubilarnos entonces ¿qué pasa? se encuentran que algo que los acompañó todo el tiempo y está en una tecnología vieja en una vieja PC y bueno cumple alguna función pero seguramente a su vez tienen infinidad de procesos por afuera del sistema que tenían enlatado y lo que nosotros le recomendamos a la pyme es que primero hay que hacer antes de empezar a ver la herramienta en sí hay que primero tener en claro los procesos de la compañía hacer un relevamiento ponerlos en valor ver todo lo que se hace dentro de los sistemas y fuera de los sistemas para que la nueva herramienta los contemple porque si no pasás de por ahí una calculadora digamos común a una científica digamos pero tenés que ver si eso te va a servir para lo que la compañía necesita y poder armar una matriz de requerimientos de cada uno de los puntos cosa que después uno pueda ayudarlo a la pyme si pueden digamos tener un ojo experto digamos un consultor de sistema que los ayude es lo ideal ¿por qué? porque generalmente el dueño de la pyme no tiene todo el tiempo ni todo el conocimiento para poder evaluar entre dos o tres herramientas lleva mucho mucho tiempo para una pyme hacer ese trabajo entonces lo lógico que lo pueda delegar en alguien que tenga la experiencia y pueda digamos ayudarlos a hacer esa matriz de evaluación poder ponerle un peso a qué cosa es más importante dentro de la compañía sirve tanto para un CRM como para un RP nombramos realmente estas dos herramientas porque son las que cambian la parte de gestión de una compañía entonces eso es muy en una matriz de evaluación cosa que después buscar dos o tres alternativas dentro de el mundo de los RP o de los CRM que hay infinidades de marcas y de soluciones y hay para todos los bolsillos pero no necesariamente la más cara es la que mejor se adapta a tu negocio es importante esa parte también tenemos que la persona especializada obviamente nos debería ayudar analizando qué procesos tenemos y qué no porque si no tenemos procesos también qué le vamos a cargar a un CRM porque si no vamos a transformarnos en tener una agenda de lujo o sea si yo no tengo procesos comerciales ni modelo de gestión para un CRM o sea un RP lo mismo o sea si no hay un proceso de cuál cargarle más allá que elijamos por precio lo que fuere pero en realidad qué le voy a cargar adentro o sea es como un sistema de administración o sea hay sistemas hay un montón ahora si vos no tenés tus procesos de administración los cuales se puedan cargar en estos en estos sistemas no te administra la empresa sola porque me compro me compro un sistema una licencia el mejor sistema de administración del planeta sí pero solo no te administra porque me haya comprado la licencia tengo Power y ya bueno me administró la empresa listo no es así exactamente y eso como bien vos decís termina siendo una agenda de lujo pero también es la oportunidad para la PyME porque ya casi todos estos sistemas tienen una buena una mejor práctica entonces si no tenés un proceso quizás eso te ayude a ordenarte y vos subirte a un proceso ya estandarizado porque está digamos una gestión administrativa una gestión de compra una gestión de stock todos los sistemas tienen ya una mejor práctica en mayor o menor medida incluida dentro del sistema no es que se genera a partir de una necesidad se desarrolla a toda medida entonces eso te tienes la oportunidad de ordenarte si alguno de los procesos no los tenés bien armado dentro de la compañía bueno es subirte a esa a esa definición ya que trae la herramienta y eso te va a ordenar y te va a hacer ahorrar muchísimo tiempo ¿no? claro y tener aspectos también a tener en cuenta en cuanto a la tecnología que están realizados los antecedentes de la marca cuántas instalaciones tienen y si tienen antecedentes acá en el país nuestro país en la parte sobre todo de los RP tiene muchos temas de impuestos bueno acá nuestros compañeros que nos acompañan en el programa muchas veces hablamos de temas de impositivos y que los sistemas te tienen que acompañar con eso acá tenemos ingresos brutos discriminados por provincias por artículos IVA distintos que quizás en otras partes del mundo no lo tienen entonces si eso está dentro del sistema adaptado a la necesidad de Argentina y a su vez acompañan los distintos cambios porque esto es muy muy cambiante en esa parte impuestos nuevos que aparecen impuestos nacionales impuestos provinciales impuestos municipales impuestos por única vez que después se quedan para toda la vida bueno todo eso el sistema te tiene que acompañar y eso uno lo puede ver con la mirada retrospectiva de decir bueno cuántos años tienen en el mercado en qué tecnología están desarrollados muy importante hoy que puedan estar y en lo posible irse a un sistema que esté en la nube cosa que me permita tener toda mi gente distribuida trabajando de cualquier lugar sobre todo administrativa que es la que hoy puede trabajar de manera remota pueda tener digamos esa herramienta en la nube con la seguridad que ya tienen las nubes ya no hay discusión sobre la información que bueno si yo tengo mi caja chica en la nube a ver si alguien lo va a ver lo que tengo todo eso ya está saldado hay herramientas de sobras de seguridad la mayoría de los proveedores están en en servidores de primerísimas marcas que tienen toda la seguridad montada que te permiten estar tranquilo y se corta la luz no importa sigue la compañía trabajando se pueden ir a un bar se puede gestionar desde un celular todo eso hace que tengas una buena herramienta pero esa elección digamos lleva a un estrés de la compañía que es bueno digamos que se tomen el tiempo de poder sobre todo como decías al principio es ver los procesos que tienen si no los tienen definirlos si los tienen documentarlos en función de eso buscar esa herramienta que nos permita tanto gestionar la parte administrativa como también la parte de venta que sería la gestión de un CRM perfecto dame un minuto vamos al corte y seguimos así nos despedimos bien y te iba a preguntar para que le expliques a la gente la diferencia entre el IRP y obviamente el CRM como para que lo entiendan también vamos al corte de estar informativo y volvemos con Mario Becerra de Snoop Consulting desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias dos minutos transcurrieron desde las 19 horas en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires ya en el horario del regreso la temperatura bajó hasta los 18 grados y el cielo está por ahora parcialmente nublado mucha gente se está observando en estos momentos en los monitores de control de tránsito sobre todo en las estaciones cabeceras Constitución y Retiro porque muchos trabajadores ya comienzan a regresar a sus hogares algunos de ellos esenciales otros no tanto lo cierto es que hoy se notó una mayor cantidad de circulación tanto de tráfico como de personas y por ese motivo se están extremando los controles en algunas cabeceras y también en algunos accesos recordemos que a partir de las 20 vuelven a observarse restricciones en muchos accesos a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires en Casa Rosada mientras tanto el presidente de la nación Alberto Fernández finalizó su encuentro con las autoridades de la GAIA estuvieron presentes allí para intentar acercar posiciones después que la Cancillería Nacional ordenara votar a favor de una investigación por los últimos hechos de violencia que sucedieron en Medio Oriente en particular entre el grupo guerrillero de Palestina Jamás y el Estado de Israel que contestó con fuego y provocando derrumbes y también víctimas en la Franja de Gaza por ese motivo el gobierno argentino decidió plegarse a la propuesta de países como Rusia China Cuba Venezuela entre otros que han pedido una investigación exhaustiva acerca de lo que ocurrió en Franja de Gaza en los días en los que se vieron mayores tensiones y mucha violencia esto no cayó bien en la dirigencia gremial judía y por ese motivo hubo un encuentro con la DAIA en el despacho presidencial entre el presidente Alberto Fernández y sus autoridades en donde aún no han no ha trascendido ningún informe ni tampoco un comunicado estaremos la expectativa para saber qué han dicho las partes en esta reunión en Buenos Aires un informe de Tony Gramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Ana va caminando por la calle con el barbijo bien puesto va a hacer las compras para su abuela antes de entrar al mercado se rocía las manos con sanitizante hace la fila en la caja cuidando de mantener dos metros de distancia con la persona que tiene adelante Abú, llegué te dejo todo en la cocina ah, pero vos ya tenés la vacuna dame un abrazo sigamos respetando los cuidados aunque ya estemos vacunados que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asóciese los esperamos podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 ecomedios ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas en la despertina la ciudad tiene a la cabeza el 7194 en la provincia 0092 en Córdoba 4958 en Santa Fe 0878 en Montevideo a las 3 de la tarde 2209 y en Entre Ríos 6998 auspiciado por Bombonería Bombonera la Casa del Chocolate Corrientes 1479 Cristales Anteasalto Mezquita Hermanos Alcina 2501 Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverdi fueron los números de la suerte por ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos desde Buenos Aires transmite LRI 220 AM 1220 AM 1220 Ecomedios Diego Nunes pero nuestro próximo invitado así que ni lo voy a nombrar ni lo vamos a presentar y quiero seguir con Mario para que bueno Mario Becerra de Snoop Consulting a quien le agradezco como esta columna de herramientas como todas las semanas pero justo había quedado antes del corte la definición para que nosotros hablamos del IRP y el CRM o sea expliquemos a la gente al dueño pyme que nos está escuchando y que no va a haber grabado después decime bien la diferencia entre uno y otro como para que la gente entienda que es el IRP y que es el CRM obviamente para la gente de sistema hace muchos años que siempre hay tres letras o que nos nos empiezan a englobar sistemas y definiciones ¿no? que para nosotros son normales y está bien que que hagamos la aclaración que el IRP es la herramienta de gestión que involucra varios procesos dentro de la compañía por ejemplo puede ser todo lo que es el área de compras el área de tesorería ¿eh? donde tenés caja y banco donde tenés la contabilidad donde puede tener otros módulos que pueden ser de producción que puede ser de stock de contá los más conocidos las marcas más conocidas bueno ahí digamos como está como el la meca digamos de los CRP que es SAP son las grandes compañías a nivel internacional lo tienen aunque ya hace muchos años tienen una versión SAP One que es precisamente para abarcar el mundo Pymes donde bueno Business One Business One Exacto donde tiene digamos una sobre más allá de las funciones tiene como una instalación más rápida donde precisamente es como que invitan a la Pymes a adaptarse a procesos que ya tiene desarrollado el sistema o sea muchas de estas grandes sistemas de gestión es lo que te decía en una parte de la charla para poder implementar de manera más rápida y no tener que hacer tan a medida y en general una Pymes que cuesta pagar porque son horas de consultoría ya traen una mejor práctica en cada uno de los módulos en cada una de las funciones ya desarrolladas entonces si la empresa se puede adaptar en alguna de esas partes a a esa mejor práctica bueno obviamente la implementación va a ser mucho más rápida tenés productos como Finegan acá en Argentina como Calypso bueno Tango también Tango también Tango para distintos nichos de empresas hay algunas que son quizás para las empresas que son textiles que tienen muy buenos módulos que tienen que ver todo con la parte de fabricación la parte de confección de cómo llevar el corte de la tela los moldes el desperdicio de una tela cuando se genera una prenda otras que son para el ámbito metalúrgico cada una tienen algunos módulos específicos que hacen que se adapten a la necesidad de cada PyME por eso era la recomendación de poder tener esos procesos bien claros y el CRM es lo que uno lleva la relación con el cliente toda la información referida no solo los datos de donde vive qué me compró qué me compró el mes pasado en los últimos años estadísticas me permite hacer campañas de marketing digital poder llegar con un newsletter poder llegar con un mail toda esa relación no solo es lo que me compró sino el potencial que le puedo vender tener toda la parte comercial también embebida ahí adentro cosa que mi equipo de venta pueda saber que esta persona está interesada pero quizás está interesada dentro de tres meses entonces porque va a tener un presupuesto para el segundo semestre de este año y me agendo para hacer ese seguimiento y un equipo de venta bien gestionado con un CRM da mucha información y hace que las cosas no queden en la memoria de cada asesor comercial que pueda tener la empresa y esa información se va generando tableros para la parte digamos de arriba de la compañía que de manera resumida puede ver en un pantallazo cómo están las ventas cuál es la opinión de los clientes cuál es la satisfacción de los clientes eso en general está englobado dentro de lo que se llama un CRM así que bueno ahí más o menos creo que separamos las funciones globales de cada una de estas tres siglas separamos todos los mundos y bueno la verdad es buenísimo como siempre Mario te invito a que te quedes así y seguís participando con nosotros y bueno después vamos a la parte de consultorio PYME te agradezco muchísimo y les pido la plaquita de consejo de expertos así presentamos a nuestros próximos invitados muchas gracias Mario ahí está el consejo de expertos bueno de la mano de Diego Núñez abogado del estudio Núñez y asociados bueno y el tema de hoy vamos a presentar a otro de los ganadores del premio ciudad productiva joven organizado por FECOBA Diego buenas tardes ¿cómo te va? Hola ¿cómo andas Juan? bueno buenas tardes a todos los oyentes un gusto estar nuevamente ya acá estamos con César el último que nos quedaba de nuestros ganadores él ganó la categoría internacionalización porque viste que a vos de chico te decían bueno vos fijate qué es lo que te gusta y que te paguen por hacer eso bueno ese es César encontró nosotros ¿qué hacíamos de chico? jugamos la computadora jugamos los jueguitos bueno a César le pagan por ser consultor en jueguitos eso es una maravilla vamos a presentarlo entonces a César es mucho más profundo pero me imagino me imagino lo simplificamos bastante me parece vos y yo pero vamos a hacer César André Vidal Caso es presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina y bueno es uno de los ganadores del premio ciudad productiva joven organizado por FECOBA que es tuvo la categoría internacionalización así que bueno César muy pero muy buenas tardes y felicitaciones gracias Juan la verdad te agradezco por la invitación a Diego obviamente que me avisó que nos íbamos a estar comunicando hoy y la verdad que a todos también los que están escuchando y a los participantes es un gusto estar acá con ustedes como dijo el otro día Diego hablando de los fichines hablando de los fichines pero vos más allá de ganar con los fichines pues está muy bueno y ganaste el premio insiste la fundaste y sos el presidente de esta asociación y perteneces a la comisión directiva de la Confederación Panamericana de Deportes Electrónicos o sea das charlas el fichín más que fichín ha crecido muchísimo por lo que veo le metido con todo la realidad es que en los últimos 10 años de crecimiento se ha dado lo que se dio en el fútbol desde 1930 con el tema de la televisación del fútbol nosotros la ventaja que tuvimos es que 5G y el tema de la globalización y ahora seguramente el cloud gaming y el tema de Starlink en particular va a permitir una vinculación más cercana entre los diferentes jugadores de deportes electrónicos de diferentes partes del mundo hoy en día uno conecta el celular se pone a jugar pide un match y automáticamente te pone a jugar con alguien de la India o alguien de China y eso se da en microsegundos entonces esa ventaja tecnológica nos ha permitido de alguna forma masificar y en los últimos 10 años ha habido un crecimiento exponencial increíble siempre ahí adentro de PECOA charlamos sobre el potencial económico que mueven los videojuegos y los deportes electrónicos y es algo que particularmente al presidente de PECOA Fabián Castillo le mandamos un abrazo gigante y a Diego le gusta mucho también este número y es que el fútbol a nivel global mueve 600 mil millones de dólares los videojuegos y los deportes electrónicos ya están llegando a los 192 mil millones de dólares en 10 años de crecimiento exponencial o sea somos la tercera parte del fútbol en 10 años a comparativa del fútbol que viene creciendo ya hace más de 70 en ese marco hay un gran potencial de crecimiento y obviamente no solamente hablamos del chico que se va a dedicar a jugar profesionalmente sino a todo el ecosistema que se arma alrededor gente que realiza coach capacitaciones analistas deportólogos nutricionistas hoy le he hablado con un médico mendocino que se está especializando en esports periodistas hablando justamente con periodistas también canales de televisión de todo realmente bueno abogados contadores porque obviamente nunca faltan hablando acá los abogados los abogados nunca faltan nunca faltan ya sabemos que nunca faltan pero bueno y en ese marco cada uno se va a ir de alguna forma estructurando y especializándose en lo que su profesión quizá a ver no todos van a poder ser el Messi de los deportes electrónicos pero muchos van a poder decir che bueno yo soy abogado pero me quiero enfocar a deportes electrónicos y voy a poder ser el abogado de un equipo o el abogado de una federación o el abogado de una marca que quiera especializarse en deportes electrónicos o un abogado especializado en contratos por ejemplo ahora que se viene la moda de los contratos inteligentes que seguramente los implementemos en el mundo de los isports bueno nosotros hace cuatro años creamos y fundamos la asociación nacional y en este marco lo que buscamos justamente es ese desarrollo del ecosistema de los deportes electrónicos a nivel global totalmente y obviamente estamos trabajando mucho a nivel federal con diferentes provincias se están sumando muchos equipos y obviamente apuntamos a eso y obviamente a nivel privado con todo el conocimiento que uno viene recabando y un montón de empresas que de alguna forma te vienen a buscar porque gente que sepa de videojuegos y que quiera jugar hay muchos pero los que sabemos justamente del mercado y cómo se maneja y qué es lo que busca la comunidad entre otros aspectos realmente somos pocos quizá modestia aparte somos poquitos en Latinoamérica entonces en ese marco nos da un lindo amplio de expectativa a la hora de poder desarrollar diferentes trabajos en el sector privado que bueno sabes que yo tengo mala pero malísima memoria y eso está muy mal pero hace un tiempo entrevistamos a un joven como ustedes que yo ya soy un ciudad muy mayor pero entrevistamos a un muchachito joven que hacía música para videojuegos o sea Martín seguramente Tincho de Estefano se va a acordar seguro en un ratito me lo va a mandar pero la verdad que era increíble cómo la ambientación tal vez no era para no importa para qué tipo de juegos pero bueno está en tu mundo y era para el gaming y era increíble después Nacho Ramírez ahí me está aclarando Nacho Ramírez hace música para videojuegos y le ha ido muy bien y estaba trabajando para el exterior y vos decís cuántas betas que hay porque todos los actores que vos estabas mencionando como los abogados los abogados los abogados y los abogados que están siempre no por Diego Nunes que justamente es abogado no por eso pero bueno todos los actores pero también están las personas que están trabajando obviamente desde la música la producción los guiones pues todo lleva guiones todo y después están los celebrities también porque uno está viendo en gaming que están los youtubers como el otro día el que han entrevistado lo sacaron en el canal de televisión deportiva acá yo soy malísimo con todas las cosas Ibai ahí está Ibai es un twitcher claro que hacen twitch pero por otro lado que están los gamers como el Kun Agüero todos que están ahí que juegan y que participan y bueno que son todas celebrities que están en el mundo del soccer y virtual también más allá que estén en el mundo real hay que me pincha por un costado Diego y me pide que hable del alcance que tienen los deportes electrónicos así que voy a darle la derecha en 2018 en la final del mundial de deportes de League of Legends se jugó en un estadio en Corea en Seúl convocando 65.000 personas que pagaron entrada para entrar a un estadio a ver 10 chicos jugando a fichines como dice Diego pero lo más interesante no eran las 65.000 personas eran las 200 millones de personas mirando vía streaming online claro exactamente entonces ahí estamos hablando de un monumental más 200 millones de personas mirando por internet más 5 veces argentina claro más 5 veces argentina digo más 5 veces la población de la república argentina mirando claro a nivel marketing y alcance digo una marca que se posiciona en esports una marca deportiva o lo que sea se convierte en un mercado muy muy atractivo y bueno es un poco también lo que nos gusta también de traer a César a la mesa como te trae otra concepción de los deportes que ya no es solamente patear o sea al principio nosotros quizás yo soy un poco más grande pero veía a chicos que se conectaban por YouTube y miraban partidas de 10 horas de un YouTuber jugando a un juego que son todos cuadrados y digo ¿qué mirás? no sé pero algo le ven porque hay como millones de personas que se ponen a mirar partidas interminables de Minecraft y de otras cosas entonces nada era súper súper interesante para mí también traerlo a César y siempre me gusta también que habla y además trae números la verdad que un lujo César y bueno felicitaciones por haber ganado el premio de internacionalización ¿qué edad tenés César? 29 cumplidos recién la semana pasada cumplí 29 qué grande yo te dije que soy un señor muy viejo muy grande justo acá está mi hija que me acaba de traer un tecito y me dice no papá no papá no sos viejo está al lado mío muestro su mano acá la verdad está mi hija perdón me tome mi licencia mi bebé que vino entonces digo no papá no sos viejo tenía que decirlo para que me digan que no si me levanta el año yo no estoy gordo claro yo tampoco viejo gordo las tengo todas pero realmente es un lujo y bueno y nosotros vamos a generar una reunión porque hemos sido uno de los auspiciantes donde tenemos el premio desde grupos generadores que es la empresa en la que represento con mi socio y gente de nuestro equipo les va a hacer un diagnóstico comercial a todos los ganadores para que bueno vean las oportunidades de mejora comerciales en cada una de las empresas de ustedes así que es un honor bueno muchísimas gracias espectacular eso no eso es un lujo para nosotros y estamos muy pero muy metidos en el mundo y sobre todo Emiliano mi socio que es mentor en Daybor entonces tenemos mucha experiencia en el mundo de los emprendedores de los que participan en rondas de inversión ahora estamos con los emprendedores que están en rondas internacionales digamos los top level están pasando por nuestros procesos comerciales antes de que los apalanquen con rondas y bueno en Guaira también y estamos en montón de instituciones así que bueno va a ser un gusto trabajar con ustedes y bueno yo quería agradecerle felicitarte otra vez César y agradecerle a Diego que bueno que nos haya dado la oportunidad y que haya traído cada uno de los ganadores del premio FECOA y César un día de esto podemos hacer una nota ya más larga una nota exclusiva de tu empresa de lo que haces vos y de las cosas y un día esto es una charla por el tema del premio pero bueno vayamos para adelante con esto está buenísimo por supuesto a disposición cuando ustedes gusten y charlamos de más números que le gusta mucho a Diego de cualquier tema y podemos hablar de diferentes corrientes en el mundo del gaming que hoy en día se están imponiendo así que más que gustoso de participar en el proceso y vamos por Twitch y vamos por Twitch ya tengo mi cuenta todo pero todavía no arranqué totalmente le damos ahí unas partidas a algo algo hacemos algo hacemos así que bueno algo de un fichín un placer enorme gracias César bueno y Diego Núñez muchísimas gracias espero que ahora sigamos con el consultorio PYME que te quedes con nosotros para lo cual pido obviamente la placa así ya pasamos y presentamos a nuestro próximo invitado consultorio PYME donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región seguimos con el consultorio PYME y presentamos a Nicolás Galarza el CEO de Quina Inversiones Nicolás muy pero muy buenas tardes ¿qué tal Juan? un gusto gracias por la invitación grande ¿cómo cómo va todo? ¿cómo te trata esto de la pandemia? sus cosas buenas sus cosas malas yo que sé estoy nada bien dentro de todo bastante bien obviamente difícil nos tuvimos tuvimos a atravesar un montón de procesos complejos a nivel personal a nivel empresa etcétera pero dentro de todo bastante bien digo nos adaptamos rápido claro tenemos dentro lo que es Quina Inversiones una 100% una firma que es 100% automatizada y que asesoran en inversiones en Argentina y una de las primeras de la región ¿no? sí nosotros combinamos dos mundos uno asesoramos a clientes que llegan nos cuentan sus necesidades objetivos limitaciones y con eso le damos una recomendación de inversión para luego administrarle la cartera ahora combinamos eso con automatización somos una empresa de software somos una fintech entonces automatizar todos estos procesos nos permite bajar los costos darle acceso a clientes ahorristas que nunca hubiesen tenido un asesor eliminamos errores humanos y bueno damos acceso al mercado de capitales mediante sold con nuestras plataformas sí y contar cuántos clientes activos ya tienen hoy en la Argentina sobre perdón te interrumpí pero tenemos sobre los 4000 clientes estamos captando cerca de 300 350 clientes al mes y eso que venimos de una etapa con una inversión de marketing muy pequeña realmente creo que vamos a llegar a superar los 1000 clientes al mes muy pronto quizás en finales de junio hacia julio así que muy prometedor digo creciendo mucho en Argentina claro y ustedes ofrecen una forma o sea que mediante una cuenta gratuita tienen acceso también a depósitos de acceder a DollarMep o sea les facilitan digamos las operaciones a las personas que no entienden mucho de este tipo de mercados porque no todo el mundo accede al Mep o no sé si ha contado con Licky también pero bueno al Mep seguramente mucha gente lo desconoce y dice bueno es una forma de según cómo esté fluctuando pero en su momento es una forma de comprar más barato que el Blue y una forma legal obviamente en blanco de comprar de acceder a la divisa extranjera exacto de hecho a ver esto que mencionas viene en nuestro el producto más reciente que lanzamos pesos extra que conceptualmente es una cuenta de inversión donde uno deposita y genera rendimientos de inmediato esto es importante porque hay 111 mil el equivalente a 111 mil millones de dólares a la vista en los bancos en Argentina significa que es dinero que está expuesto a la inflación generando ninguno muy bajito retorno entonces tener una cuenta donde depositar y que eso empiece a generar rendimientos sin hacer nada más es muy valioso pero además con la misma simplicidad un clic puede acceder a inversiones a plazo 7-14 días para eso usamos cauciones que son instrumentos que la gente en general no utiliza el individuo el ahorrista porque son complejos de entender en nuestro caso es un clic y estoy invertido y como mencionabas tenemos acceso a dólar MEP y dólar CCL lo mismo con un clic y los clientes nada acceden a instrumentos que en general se utilizan para instituciones o clientes de asesores de inversión más grandes todo con un clic con esa simplicidad acá podemos hablar de marcas de todo así que con esto le compiten a un mercado pago le compiten a un banco o sea cómo son los rendimientos y cuál es la diferencia este programa es para de management empresarial pyme con emprendedores y acá hablamos de todas las marcas de todo acá es todo libre podés hablar tranquilo de lo que se ocurra buenísimo bueno nosotros vemos tres competidores principales voy a dejar de lado las casas de bolsa porque vienen en general de un mundo donde atienden a poquitos clientes de alto patrimonio no están acostumbrados a crear un producto simple escalable a usar marketing masivo para llegar al retail al minorista al individuo entonces lo dejo de lado realmente estamos compitiendo por un lado contra los bancos como dije 111 mil millones de dólares el equivalente de 9 pesos depositados a la vista haciendo nada básicamente bueno la solución a eso es esta cuenta remunerada que lanzamos pero luego tomo mercado pago mercado pago es un caso extraordinario porque a diferencia de las casas de bolsa convirtió a uno de los instrumentos del mercado al fondo money market en algo extremadamente simple y accesible yo deposito y me cuenta de mercado pago y estoy generando rendimientos ni me entero que atrás hay un fondo money market eso es muy valioso pero el money market es un instrumento de inversión de muy corto plazo entonces si yo necesito mantener mis pesos un poco más a más de un mes un par de meses y ni hablar a años me quedo corto entonces lo que nosotros hacemos es poner en una misma plataforma todo lo que un ahorrista necesita para no solo invertir los saldos a plazo corto sino empezar a construir un patrimonio dolarizar y una vez que dolarizas de a poquito quizás enviar a una cuenta por ejemplo nuestra cuenta de Kiena Automática que ya es un portafolio con acciones y bonos de todo el mundo bienes raíces commodities más sofisticado pero con la misma simplicidad un clic entre Kiena se asegura se encarga de administrar esa cuenta por el cliente buenísimo ahí te voy a dejar una pregunta y la contestamos después del corte para acceder a DolarMep tenés que tener un tipo de inscripción determinada como casa de cambio y no me la contestes ahora para después de la tanda y volvemos muchísimas gracias Nicolás vamos a la tanda así volvemos y seguimos con esta apasionante nota que está buenísimo vamos a aprender mucho hoy y aparte consultorio Pime obviamente ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia Ramiro se pone el barbijo y sale de la casa va vestido de jogging parece que va a hacer deporte cierra la puerta del edificio y se lava las manos con alcohol en gel llega un amigo saludo de puños y avanzan se mantienen a dos metros che tomamos unos mates en casa dale le digo a los demás evitemos las reuniones en lugares cerrados que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo sigamos practicando la cuidadanía ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 conozco a mucha gente buenísimo estamos al aire obviamente esto fue muy dinámico viste acá arrancamos arrancamos con todo y bueno como estábamos diciendo Nicolás cómo es esto de acceder al dólar MEP tenés que tener algún tipo de habilitación como casa de cambio tenés regulaciones como como portal y como quien automática hay regulaciones y todo que tenés que cumplir seguro hay regulaciones entonces respondo en dos partes somos una empresa regulada somos un agente asesor global de inversiones nos regula la comisión nacional de valores en argentina tenemos un registro con la SEC que es la comisión de valores de estados unidos también como investment advisor entonces esto nos permite asesorar y dar recomendaciones a diferencia de las típicas sugerencias o está bueno que mires este instrumento o este otro a mí no me gusta eso porque si yo le estoy asesorando a un cliente tengo que tomar el compromiso de administrarle la cuenta ¿no? o sea a mí me parece un poco me parece necesario cuando yo tengo dudas sobre leyes no hago un curso de leyes voy no un abogado lo mismo un contador un médico bueno en este caso es igual el cliente llega a nosotros le damos una recomendación y administramos la cuenta eso nos permite la regulación sobre el el dólar MEP el dólar MEP es una operación de arbitraje realmente o sea uno lo conoce como una forma de acceder a dólares uno adquiere dólares de hecho con la operación pero técnicamente está operando un instrumento un bono en general es un bono gubernamental entonces no estamos haciendo un cambio de moneda contra el MULC ¿no? contra el Banco Central sino que es un arbitraje de bonos el cliente no tiene que saber todo esto justamente para eso existimos lo que el cliente entiende es que deposita pesos activa la opción de MEP y entonces nosotros hacemos el arbitraje y termina con dólares en la cuenta Entendido Sí, sí, sí está bueno y aparte era una de las preguntas que nos habían hecho y acá tenemos a Luciano Bachelo de Sanity Free ¿qué tal Lucho? buenas tardes ¿querés hacer la pregunta que tenías para Nicolás? porque ya estamos en el consultorio PyME de paso te hacemos una pregunta de un empresario PyME para Nicolás con su empresa aunque después vos nos podrías también decir qué temas cuáles son si tenés algún punto de dolor Nicolás contanos después pero ahora vamos con las preguntas decinos Lucho ¿cómo te va? buenas tardes fantástico buenas tardes a todos bueno te cuento Nicolás yo soy el director comercial de Sanity Free nosotros nos dedicamos a la fabricación de sanitizantes y servicios de desinfección y te estaba escuchando recién y me surgió la duda de en el caso por ejemplo de que se invirtiera un dinero X en la cuenta en la unidad de negocio que ustedes tienen para proteger los pesos de la inflación al final de cada plazo siempre se reinvirtiera el total el rendimiento anual ¿cuánto sería próximamente? no sé si obviamente esto esto varía dependiendo de las tasas de mercado pero te puedo decir ahora que esto lo pueden encontrar en este sitio web directamente en el producto de pesos extra una inversión inmediata que significa básicamente depositar en la cuenta que se invierta solo con liquidez inmediata hoy tiene una TNA de 30,3% esto obviamente varía un poquito hacia arriba hacia abajo pero es bastante estable ahora cuando quiero invertir a 7, 14 días ya no me sirve el money market nada más porque no estoy reinvirtiendo los rendimientos entonces puedo usar cauciones que de hecho lo usamos nosotros entonces si te vas por ejemplo a cauciones a 14 días hoy la TEA que es justamente reinvirtiendo los rendimientos te da un 36, 37% anual que esto va cambiando en cada renovación puede subir puede bajar pero a hoy tienes esa tasa Nicolás aprovecho para hacerte otra consulta en ese caso ¿tiene algún tipo de riesgo según el programa el cual se elija? o que toda inversión tiene un riesgo y me encantaría partir de ese concepto ahora mientras mayor es el riesgo mayor es el retorno y hay distintos distintos tipos de riesgo en este caso hablamos de un riesgo de contraparte es decir no vas a tener riesgo de volatilidad no es que puede bajar puede caer y las cauciones están siempre garantizadas por un por un activo financiero del otro lado entonces digo asumimos que la persona que toma el dinero no paga tenemos una garantía ahí y de hecho el sistema a diferencia de por ahí préstamos por fuera del sistema del mercado de capitales aquí está todo construido para incluso ser automático entonces no tenemos que ir a un juicio para que nos cobren es instantáneo si es que alguien no paga es instantáneo se liquida la garantía y se paga a quien colocó el dinero el riesgo es extremadamente bajo sería técnicamente incorrecto decir que no existe riesgo pero es extremadamente bajo probablemente muy cercano al de un plazo fijo perfecto y tenés también tiene acceso a criptomonedas a inversiones en criptomonedas o es es uno de los de los temas que están en nuestro roadmap hoy no tenemos acceso a criptomonedas para el público en general nosotros lanzamos hace poquito un servicio para dos segmentos para pymes por un lado de hecho va muy al punto del programa y segundo para cuentas de más de 50 mil dólares empezamos ahí porque esto nos permite atender personalmente a estos clientes automatizar los procesos y de a poquito ir dando el acceso a más clientes criptomonedas está disponible en estos dos servicios pymes y cuentas de más de 50 mil dólares ahora es interesante porque nada por un lado tenemos esta ola especulativa que surgió en los últimos meses a partir del coronavirus de emisión monetaria y demás que a mí me da miedo no está bueno que alguien se apalanque 200x para invertir en bitcoin no es inteligente esa decisión salvo que quieras o estés muy dispuesto a perder todo tu capital pero por otro lado de hecho nosotros dentro de Kiena empezamos tanto a encontrarle valor a la tecnología puntualmente el año pasado el segundo semestre del año pasado es decir muy reciente que incluso llegamos a invertir una parte de la liquidez de la empresa en bitcoins esto fue un proceso de análisis muy largo pasó por directorio nos tomó seis meses tomar la decisión fue una buena decisión digo ahora que lo vemos con el diario de lunes pero fue nuestro primer paso primero ponemos nosotros nuestro dinero entendemos bien la tecnología y una vez que está puesto eso ahí vamos de a poquito a ofrecer a los clientes empezamos con clientes más grandes pero eventualmente será a todos muy bueno muy bueno Mario vos que estás en la parte de tecnología con el Snoop Consulting todo lo que es transformación digital ¿cómo ves el proyecto Kiena y qué tenés para preguntarles desde el mundo disruptivo de la transformación digital de Snoop Consulting? bueno bueno ahí al ser ellos una vintage entiendo que que están basados en tecnología ¿no? si tienen digamos ahí alguna necesidad de de sistemas digamos que hoy no estén cubriendo si lo hacen con desarrollo propio o si utilizan productos de terceros hoy tenemos hoy tenemos el 90% del desarrollo es interno de hecho estamos hoy somos de un equipo de 50 personas estimo que a fin de año vamos a hacer 100 y la gran mayoría de esas contrataciones son desarrollo de software si usamos software de terceros por ejemplo Salesforce tenemos dos licencias de Salesforce para dos productos distintos para el alta de cuenta digital algo que estamos lanzando en dos semanas estamos usando un servicio también de una empresa estadounidense OneSpan en alianza con Telecom digo tenemos tenemos servicios de terceros pero la mayoría del software es interno vamos encontrando en el camino que hace falta y que podemos hacer nosotros ok que bueno y la parte ¿cómo es los procesos comerciales la plataforma comercial de ustedes? o sea para partners estratégicos clientes todos tienen un equipo comercial o utilizan marketing digital para traer prospectos o las dos cosas obviamente pero a veces lo tienen automatizado y no tienen un gran área comercial o como son 50 tienen un área comercial interesante tenemos un área comercial seguro sobre todo cuando hay que atender a estos clientes más grandes PyME e individuos con cuentas de más de 50 mil dólares estos dos grupos sí tienen un equipo dedicado pero también tenemos un equipo dedicado a asesorar a nuestros clientes minoristas entonces es una combinación de marketing digital entra en un proceso que está en gran parte automatizado pero cuando hace falta hablar con un ser humano tenemos seres humanos así sabes del otro lado que atienden a los clientes ¿cuántas personas tienes en el equipo comercial? no te quiero mentir pero deben ser 10 o 12 personas en este momento siguen contratando o sea yo ya no estoy en la parte de contrataciones no te digo por suerte me gusta hablar con la gente que se suma al equipo pero se me fue de las manos así que probablemente hoy estemos en 12 y todavía siguen sumando personas al equipo que bueno y el marketing para toda la estrategia de marketing digital y la automatización ¿qué herramientas utiliza? Primero tenemos un equipo interno que actúa como agencia interna de marketing eso no lo tercerizamos nos basamos en las dos plataformas principales o sea Facebook Ads y Google Ads son las que más utilizamos y Salesforce Marketing Cloud que centraliza varios de estos servicios además de sumarle WhatsApp digamos atención por WhatsApp seguimiento por WhatsApp y email marketing obviamente entonces te diría que esas cuatro WhatsApp email marketing desde Salesforce Facebook Ads y Google Ads Viste que hay empresas de inbound marketing como RD Station como Haspot o sea todos ustedes utilizan la plataforma de Salesforce para el tema de automatización de marketing digamos Exacto y de hecho es una implementación relativamente reciente hay muchísimo que vamos a implementar que todavía no está desarrollado pero es nada Salesforce es una plataforma enorme entonces es infinito lo que podemos hacer ¿no? Sí, sí, sí es una de las top Diego Núñez acá del estudio Núñez y asociados dígame Diego quería preguntarle ya que pese a que dijo que ya no es más su área ¿cómo están manejando el ingreso de los nuevos vendedores y la parte comercial o bueno de la gente en general dado que a veces el encuadramiento de los vendedores y los perfiles comerciales cuando comisionan mucho y demás a veces puede traer algún dolor de cabeza más adelante en nuestro caso no tenemos la mayoría de la compensación es fija en nuestro caso por el momento porque hay un conflicto de interés en la industria y cuando vemos uno de estos asesores de nuestra competencia en general son gente que cobra justamente por cada operación que un cliente hace eso es un conflicto de interés porque si yo necesito más ingresos a fin de mes te voy a llamar y te voy a recomendar que compres de X acción o cambies tu bono por otro bono por el momento las compensaciones variables en quiénas son por periodos es decir cuando tenemos campañas específicas cuando tenemos lanzamientos específicos sobre la compensación fija ponemos una variable pero la mayoría de la compensación es fija por esta razón eliminar el conflicto de interés que hay en general en la industria que no se convierta en un lobo de Wall Street y que empiece a vender de todo es que es la es como se ve el mercado de capitales desde afuera de esa selva de DiCaprio con su gente y eso hace muy difícil que la gente confíe en sacar su dinero aunque es una parte del banco que está perdiendo por inflación y lo pasa el mercado de capitales quiero eliminar eso entonces la automatización es una parte importante de eso la eliminación del error humano la estandarización de qué recomendaciones damos no es el criterio de alguien que se acaba de graduar de acaba de egresar de finanzas tenemos modelos estadísticos que aseguran que las recomendaciones sean las óptimas entonces varias acciones para eliminar esos conflictos de interés ¿cómo estás trabajando el tema digamos de la competencia? o sea ¿analizan muchísima competencia con herramientas digitales o ya los conoces y directamente actúan tienen alguien de analista de mercado de competencia o vas desarrollando a medida del plan estratégico de ustedes? hoy esa parte de análisis de la competencia está distribuida entre el equipo de marketing y el equipo de estrategia que ahí es donde estoy yo yo defino mi rol como líder de estrategia al final del día mi trabajo es dirigir a la compañía hacia el camino más rentable y que más valor sube que tienen correlación entonces nada nosotros tenemos entre otras cosas dailies reuniones todos los días con el equipo de ventas el equipo de marketing el equipo de estrategia para recibir el feedback va a entender qué está pasando por qué nos compran por qué no nos compran qué problemas tienen los clientes o qué beneficios están sí, qué productos están demandando y eso es lo que nos lleva a ver entonces ok, si el cliente necesita esto qué está ofreciéndose en el mercado nos dice mucho de la competencia lo que el cliente mismo pide o de lo que se queja etcétera entonces viene de ahí es un trabajo diario no tengo un reporte mensual yo estoy metido personalmente junto al equipo de marketing y de ventas en entender la competencia todos los días es mi trabajo básicamente así que distintas fuentes ahí muy bien y tenés algún punto de dolor para este consultorio voy a decir algo no, sabes que tengo un tema de legales de administración de tecnología o una duda o de marketing o de ventas o sea algo que te surja que voy a decir me gustaría o estamos investigando tal cosa o todavía no definimos tal otra acá tenemos profesionales que te pueden ayudar y está buenísimo bueno y de paso les cuento dónde estamos hoy tenemos tres retos grandes uno es Kiena hoy tiene tres productos en la plataforma y luego estos otros dos con atención con equipos dedicados pymes y clientes grandes estamos caminando hacia un lugar donde hacia un concepto de cuenta única o sea yo me tengo que dar de alta en Kiena no me doy de alta en pesos de extra en automática o en trading es medida de alta en Kiena y tengo acceso a todos estos instrumentos ahora son instrumentos locales internacionales son servicios sofisticados tenemos un reto técnico enorme y que no solo depende de nosotros depende de nuestros partners y cuando uno se va a explorar la infraestructura tecnológica en Latinoamérica especialmente de nuestra industria de mercados capitales te encuentras con obstáculos grandes no es lo mismo que nuestra integración con nuestro partner en Estados Unidos es radicalmente distinto entonces hay que remarla constantemente para ir resolviendo estos problemas de integración tecnológica también la voluntad comercial de nuestros posibles partners es complejo es una mezcla de habilidad técnica muy alta con una habilidad de negociación muy alta ese es un problema enorme y el otro que me engloba los otros dos es el equipo ahora mencioné somos 50 apuntamos a ser 100 hasta fin de año y eso vamos y esperamos que seguir creciendo o sea no vamos a dejar de contratar eso suena muy lindo en papel estamos creciendo todo es extremadamente difícil o sea manejar un equipo 100% remoto es extremadamente difícil nada entonces ahí tenemos un montón de problemas desde la organización de los equipos la transmisión de la información cómo transmitimos las prioridades que se deciden desde el equipo de estrategia al resto de la empresa son complejos tenemos distintas ideas y lo vamos a manejar muy bien pero me imagino que de 50 a 100 a 200 va a haber cada vez más problemas no espero que los problemas bajen y de la mano de eso estamos habiendo operaciones en México es otro reto tiene que ver con el manejo de equipos remoto tiene que ver con sí principalmente con eso el equipo al final es lo que importa entendido técnico por el lado y de equipo de crecimiento de la empresa de otro ahí tenemos a ver Diego Diego que está levantando la mano Mario no levantó la mano se perdió ahora después de Diego a Mario intervengo primero porque me parece que todos los problemas son mucho más de Mario que míos respecto a los equipos me parece que desde lo jurídico y de recursos humanos está bueno que desde el primer momento que los tomás en el contrato de trabajo o en cualquier documento que firmen al ingreso vos le vayas estableciendo objetivos y que vos le vas a actualizar esos objetivos en base al sistema que vos ya manejes que sea como decía Mario hace un rato no sé si lo escuchaste el tema de los CRM en los CRP dado que una vez que vos lo tenés en el contrato firmado eso te permite por un lado poner presión cuando alguien no funciona pero a su vez también lo podés sancionar en caso que realmente haya que desvincularlo sobre todo en un escenario donde por lo menos acá en Argentina está prohibido el tema de los despidos sin causa es algo que me parece que es muy importante pese a que bueno la prohibición de despidos es para las contrataciones viejas las nuevas en realidad no tendrías problema pero de todas formas está como medio sensible el tema de cuidar los puestos de trabajo con lo cual está bueno tener este tipo de previsiones y después respecto al primer problema que mencionabas me parece que es importante el tema del trabajo sobre el KYC yo sé que es un súper desafío a título técnico digamos toda la parte de conocer a tu usuario saber bien qué hace quién es y validarlo y que no es lo mismo una persona física como una persona jurídica y que tenés que tener un montón de documentación en ese sentido yo trabajé con algunas de las exchanges de cripto que están trabajando hoy en día en Argentina y me parece que quizás en vez de reinventar la rueda a veces te podrías ver de armar alguna alianza o por lo menos tener una charla un café con alguno que ya haya transitado ese camino para que a vos te puedan brindar por lo menos las buenas prácticas de mira fuimos por acá tardamos un año nos la pusimos y tuvimos que arrancar de cero para sumarte valor desde su experiencia sea que termine siendo un aliado comercial o no así que bueno ese es mi input pero me parece que Mario tiene algo mucho más jugoso para vos buenísimo muchas gracias muy bien igual Diego ahí Nicolás en la parte de gestión de equipos remotos nosotros en Snoop desde el día 16 de marzo del año pasado fuimos por última vez a la oficina agarramos las notebooks y a partir de ahí más de 100 personas empezamos a trabajar distribuidos y a lo largo de este tiempo hemos incorporado herramientas por ejemplo hay una que nos permite gestionar tareas que es ClickUp no sé si escuchaste hablar de esta herramienta es un tablero ClickUp después te invito en la página de Snoop tenemos una una sección especial incluso hasta te podés descargar ahí una una licencia gratis de por vida para poder jugar pero es una herramienta que que te puede ayudar a gestionar las tareas no sólo de los equipos de desarrollo sino de toda digamos toda el área administrativa nosotros tenemos las áreas de gestión administrativa gestionando las tareas de los equipos a través de esa herramienta donde bueno podés definir precisamente la tarea el tiempo que le va a insumir quién es la persona y armar digamos unos workflows de avisos en el caso de que se atrase que informe el por qué se atrasó todo lo que tiene que ver con la gestión de tarea que esa es la parte en algunos otros programas hemos hablado de que en la PyME esa es la parte de trabajar en la forma virtual antes estábamos todos en la oficina y vos sabías que la gente por lo menos estaba sentada y estaba cumpliendo alguna tarea entonces hoy el poder no sólo también más allá del control sino si de ese trabajo depende otra persona que bueno no se armen compartimentos estancos y que te generen sobre trabajos de algo que por ahí se está trabajando quizás un colaborador en una tarea y otro quizás está haciendo la misma por este tema de coordinación y bueno lo hemos gestionado lo estamos gestionando así ya te digo no a nivel no sólo a nivel de los equipos de desarrollo nosotros también tenemos grandes equipos de desarrollo sino todas las áreas recursos humanos la parte administrativa la parte de digamos servicios internos para los sistemas nuestros todo a través de esta herramienta y que permite tener un control y un ordenamiento del día a día de las tareas de la gente ahí bueno te podemos después si tenés alguna necesidad de ese estilo porque bueno vos tu gente la tenés desarrollando precisamente en los sistemas core que es tu negocio y estas cosas quizás administrativas es bueno basarse en alguna herramienta que te pueda ayudar en esa gestión de equipos remotos ¿cómo se compara con Jira esta herramienta? Jira está más orientada quizás al área de desarrollo por eso te decía que esto abarca un poco más toda la serie de la compañía si bien es un sistema de ticket también como Jira que puede tenerlo tiene una interfaz de tipo un Kanban digamos que vos podés generar tareas y armar muy intuitivo aparte del tema de las prioridades y las tareas colaborativas también Mario como habíamos hablado en una de las de las columnas que habías hecho claro exactamente ahí podés definir esas tareas las prioridades el tiempo que se tiene que ejecutar y bueno y las alarmas correspondientes si esas tareas no están cumplidas hay varias de esta herramienta no es la única digamos así vos nombraste Jira tiene una parte también esta es una digamos Jira tiene muchos años en el mercado nosotros la descubrimos el año pasado y la adoptamos de manera muy rápida ya te digo no solo en las áreas de desarrollo sino en el resto de las áreas de la compañía muy bueno y ahí también también tenemos el otro día entrevistamos a una persona que tiene una una empresa de cupones de descuentos para empleados donde pueden acceder a más de 2.000 beneficios pero también la herramienta te ayudaba no solamente con los cumpleaños sino para todo el management o sea para todo sobre todo en este momento estamos en remoto está buenísimo porque incluyen desde alguna capacitación videos estímulos obviamente pueden usar los descuentos que te digo en lo que ustedes quieran alimentos en un McDonald's en un gimnasio o lo que es 2.000 empresas en las cuales se acceden por un fee mensual que también está bueno te ayuda a manejar grandes volúmenes de personas y por otro lado estimulándonos y teniendo como un departamento de capital humano virtual donde está todo centralizado todos los saludos avisos hasta charlas videos motivacionales capacitaciones todo dentro de una misma herramienta que se escapa de las herramientas de gestión sino que va más para la parte humana también que cuando querés crecer en volumen de personas está bueno excelente quería sumarte una cosita más hay otra herramienta que nosotros utilizamos tipo red social que es workplace que esa herramienta si bien no es para control pero si permite tener el ecosistema digamos de la compañía toda la parte de esa social que quizás se pierde un poco de trabajar a la distancia la mantenemos de esa manera donde tenemos grupos para interactuar hasta no sé hacer desayunos los días viernes como para estar nuevamente conectados y viéndonos hasta reproducir capacitaciones y tener incluso grupos donde interactuamos con los clientes entonces de una manera un poco más de de formato social tiene casi el mismo es una es una herramienta de facebook de facebook el workplace de facebook es rápidamente adoptada por la gente porque se trabaja de la misma manera pero la trabajas de manera interna tiene un costo por usuario pero creo que es bastante bastante chico y toda digamos la comunicación hemos dejado de utilizar el mail para pasar a eso como comunicación interna entre las personas del mismo equipo incluso buenísimo bueno ahora muchísimas gracias y bueno Nicolás ahora el tiempo es tirano se nos volvió el programa llegamos a por más que Diego quiera levantar la mano ahora la seguimos fuera del aire la seguimos un ratito más Nicolás quedate ahí seguro sí pero tengo que despedirlos que ya viene el próximo programa les agradezco muchísimo a Lucho a Chelo Mario Becerra Diego Núñez Nicolás Galarza por habernos visitado en Generadores TV en consultorio PYME a todos los que nos escuchan y nos ven cada día y después grabado y nos siguen en las redes y la verdad que es un empuje muy grande para esta PYME que es el grupo Generadores así que muchísimas gracias obviamente a mi familia que siempre me acompaña Tincho de Estefano en la producción a Gerardo y a los Marvazos de Ecomedios que nos abrieron las puertas de su casa nos vemos y nos escuchamos en esto que se llama Generadores TV y consultorio PYME el próximo lunes de 18 a 20 horas muchísimas gracias y les deseo una excelente semana para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!